Muchas gracias compañeros, acá en este sector de Baracoa Cortés en Zozobra son un aproximado de unas 20 familias las que hoy por hoy pues están sin dormir, con miedo porque el río está pues cerca de llevarle sus casas, madre. Sí, esto ya está cerca, mire, esto nos falta mucho ya para que se vaya todo este pedazo de tierra y esto no solo nos afecta a nosotros, esto afecta también allá al puente, afecta lo que es la calle y yo no sé cómo es que quieren pavimentar este año la calle, primero salió ese proyecto de la calle que van a pavimentarla primero para ver por dónde van a pasar esos carros cuando se vaya ese puente. ¿No duermen ustedes? No, nosotros no dormimos acá, ¿cómo va a dormir uno ahí tranquilo y sin pensar en esta situación que estamos viviendo? No se puede, amenazados porque nadie los quiere dar una ayuda y usted bien sabe que uno aquí está quedando en la calle sin a dónde vivir, desvelándose. Ay, usted sabe que si uno no tiene para la comida tiene que hambriar también y nosotros necesitamos una ayuda que los vengan a arreglar ahí, que los hagan gaviones en que sea para uno vivir. Bueno, por años fueron promesas de que ya el otro año, el otro año, hoy la realidad es que las casas ya están derrumbando. Mire, legalmente aquí se dijo que la derechura del río era lo correcto, pero decir es una cosa y hacer es otra cosa, porque si usted lo ve a vista aquí, las familias, todo el río se ha llevado, es una exageración de tierra, entonces lo que se necesita es que venga el gobierno a ver cómo hace con lo del río. Aquí lo que urge es que el gobierno tome cartas en el asunto. Bueno, mire, también vamos a conversar aquí con otra vecina que ha visto crecer sus hijos acá y ha visto cómo también el río Chamelecón de a poco se comió hasta parte de su propiedad. Sí, aquí estamos pues siempre esperando a ver qué toman ellos la decisión, porque la vez pasada dijo el presidente que no era solución de ellos, no que era de Valle de Sula.